Varios desfiles se realizaron este fin de semana por motivo de las fiestas capitalinas. La presencia de bastoneras de distintos planteles educativos de la capital encendió los ánimos de quienes asistieron al desfile que se realizó la noche del sábado en la avenida Amazonas. Súper bien. ¿Qué le ha gustado más? Bueno, la participación de los colegios, la fiesta, cómo se vive, con una cultura nuestra y eso pues dice mucho de una organización bien hecha. ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito! En este evento colorido también participaron veteranos de guerra, estudiantes y carros alegóricos. Se siente súper bien, soy del colegio Manuel Alcanizar. ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito! El desfile fue parte de los 488 años de festejos por la fundación de Quito. Todo me ha gustado, todo, todo, todo. No tengo ni por dónde ni por este, pero todo me ha gustado. Una linda forma de celebrar a Quito. Hermoso, hermoso. El desfile se extendió hasta largas horas de la noche y eventos similares se realizaron en distintos puntos de la capital. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Y luego de dos años regresa el Festival de Música al Aire Libre, Quito Fest. Residentes y turistas disfrutaron del evento. El Quito Fest es parte de los eventos realizados por los 488 años de fundación de Quito. Este sábado y domingo artistas nacionales y extranjeros se presentaron en el evento musical al aire libre en el Parque Ichimbía. Desde muchos años he venido para Quito Fest, estoy de la provincia del Cañar y pues también me gusta toda la iniciativa, la amplia difusión de bandas locales e internacionales. Es un evento en el que principalmente los jóvenes amantes del rock, rap, reggae y punk disfrutaron de los artistas que se presentaron en la tarima del Quito Fest. Durante dos días bandas nacionales y extranjeras se presentaron en el Parque Ichimbía. Los artistas, el ambiente, la gente, es todo chévere, es un evento musical y artístico y cultural muy bueno. Este es uno de los 100 eventos que se han realizado en la capital para celebrar los 488 años de fundación de Quito. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión.